Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es Minecraft. Minecraft, bueno, no es los juegos de la hambre ni nada de eso, es un tutorial de cómo traducir los hechizos de la mesa de encantamiento. ¿Veis que aquí pone no sé qué historia? Bueno, pues no se sabe lo que pone, porque no lo sabemos. Bien, lo primero que tenemos que hacer para traducirlo, que se traducirá en inglés, es lo primero de todo, bueno, primero de todo, vamos a poner así, y es cerrar el Minecraft, ¿vale? Cerramos el Minecraft, potoma, pastilla de goma. Bien, y ahora le damos a inicio, ¿vale? Si tenéis Windows 7, pues ahí podréis escribir y ponéis app data, ¿vale? O sea, porcentaje, app, data, porcentaje. Da igual que lo escribáis en mayúscula como yo he hecho, o en minúscula. Bien, os aparecerá esta carpeta, y habrá una que se llama .minecraft. Le dais, después le damos a bin. Después, aquí tendréis una que es .minecraft.jar, o Minecraft, ¿vale? Que está por aquí abajo, y bueno, es la única que pone Minecraft. Así que le damos click con el botón, con click derecho a Minecraft, y le damos a abrir con. Después lo abrimos con el Winrar, y, ¿vale? Yo es que tengo que actualizarlo y tal, y tengo que comprarlo. Bien, y aquí, dentro de lo que hemos abierto, pues le damos a font, ¿vale? F-O-N-T, que es una carpetita. Le damos, y entonces nos aparecerá aquí al principio alternate alternate.png y default.png. Muy bien. Bien, ¿qué hacemos con esas dos cosas? Muy bien, pues lo que hacemos es copiarla. Copiarla, ¿dónde? Aquí, al escritorio, ¿vale? Aquí, tachán. Bueno, podéis copiarla donde queráis, pero que lo tengáis a menos. Y suprimimos, o sea, le dais a suprimir, y eliminamos los dos puntos png. Bien, una vez eso eliminado, por cierto, antes de todo esto, es importante hacer una copia de seguridad, ¿vale? ¿Dónde? Pues copiáis el Minecraft y ya tenéis la copia de seguridad. Bien. Ahora, lo único que tenéis que hacer es, son invisibles, por cierto, por lo menos mi ordenador las hace invisibles o algo así raro. Y lo único que tenéis que hacer ahora es, alternate, da igual, no la vamos a utilizar, la podía hasta eliminar, pero yo no la voy a eliminar por si acaso. Default, la vais a copiar de nuevo, ¿vale? Vale, aceptar, bien, ya está copiada. Y ahora, alternate, alternate, correcto, no, mentira, perdón, perdón, perdón. Default, la vais a llamar, o sea, vais a hacer una copia, copiar, la pegamos aquí, pegar, y esto lo vais a llamar, igual que esto, ¿vale? Alternate, espero que no os liéis, copiar, vamos a poner aquí para que no, enje, por ejemplo. Vale, y aquí, pues ponéis el nombre de alternate, pegar, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué hacemos con esta? Copiarla aquí, ¿vale? Bien, vamos a recapitular y os digo otra vez de nuevo. Hemos cogido alternate y default, lo hemos copiado en el escritorio, hemos borrado alternate y default de aquí, del winrar, y después hemos copiado de nuevo al winrar default, ¿vale? Bien, después hemos copiado en el escritorio otra vez de nuevo default, que pondrá default copia, y lo hemos llamado alternate, ¿vale? Y con el alternate lo hemos pasado al winrar, ¿vale? Espero que todo esté claro. Y si no, bueno, pues pausáis el vídeo y vais más lento. Bien, una vez hecho esto, ya lo único que tenéis que hacer es cerrarlo, si queréis, y si no, pues también lo cerráis, ¿vale? Lo cerráis, cerráis todo, muy bien, y ahora abréis el Minecraft, ¿vale? Bien, yo como soy premium, pues es así. Digo lo de premium más que nada porque me está dando muchísimos problemas. Bien, vamos a agrandarlo un poco, ¿no? Para que veáis vosotros mejor, mejor, bueno, tío, ahí está. Bien, un jugador, y aquí tengo un mes de encantamiento que es el que cerré yo antes. Cargando, dadadadada, tachán, bien. Y ahora supuestamente, si metemos la espadita aquí, nos aparecerá lo B en inglés, ¿vale? Así que, perfecto, ¿no? Yo, el problema es que no sé mucho inglés, pero bueno, esto por lo menos esto, pues será algo de fuego, supongo. ¿Lo veis? Bueno, pues no, no, pero vamos, por lo menos ayuda. Botín 3, empuje 2 y golpeo 5. Así que está bastante bien. En fin, espero que os haya gustado, es muy fácil, la verdad. Y nada, ya está, creo que ya está. Si tenéis alguna duda, pues en los comentarios. Y si os gusta este vídeo y algunos más, pues suscribiros. Así que nada, hasta más, Fer. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.